¡Gitana! Así que Carlos Paz es, para mí es hermoso, me encanta hacerte por acá. Bueno, ¿en qué se trata la obra en la que? ¿En cuánto tiene de vos el personaje que haces? Ah, mirá qué pregunta. La obra que estamos haciendo es Sé infiel y no mires con quién. Y mi personaje, después de tantos años de que el marido le es infiel, se cansó y quiere vengarse. Ese no, yo nunca fui infiel. Así que de mí no tiene nada ese personaje. Pero bueno, es una comedia picaresca con muchos enriedos, que es para toda la familia. Mi sobrino ya vinieron dos veces a verme y se matan de risa, con lo que entienden. Uno tiene cuatro años y el otro dos. Así que los invitamos a todos de martes a domingo en el Teatro Candilejas. Que nos vean, sé infiel y no mires con quién. Pero esto me invito a pensar en qué se fija con él a los hombres. Me imagino que deben tener miles de candidatos a pesar de que estás ocupada. Estoy de novia. ¿En qué me fijo? En el corazón. ¿En el corazón? Lo más importante. El corazón, el alma, la bondad. Es lo más importante. Después todo se cae y queda lo de adentro. Es lo más importante. ¿Y qué proyecto tenés de cara, además de la vida que estamos viviendo, además de la obra que estás haciendo? Me imagino que terminas con... Ya sabés qué rumbo vas a tomar. Bueno, seguimos con Danzas Escudero, con mi escuela ahí en Buenos Aires, con mi hermana a full. Y tuve reuniones, pero viste que nosotros en marzo llegamos de la temporada y ahí nos asentamos y empezamos a planificar para partir de abril, mayo del año. Si te toca ir al bailando, ahora que se cumplen 30 años de Marcelo. Y 10 años de que gané yo. Y vamos viendo. ¿Lo evaluás? Lo evalúo. Lo evalúo. Bueno, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vos. Bueno, acá tengo el privilegio de entrevistar a uno de los grandes actores que viene a la villa. Ale Parker, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, corazón? Feliz año. Aprovecho para saludarte. ¿Todo bien? Muy bien, por cierto. Bueno, ¿de qué se trata la obra y cuánto tiene de vos el personaje que hace? Siempre hago la misma pregunta. Muy bien. A ver, mirá. La obra se trata. Este es un matrimonio. El matrimonio ya no la lanzó y es un matrimonio que es feliz, que está muy bien. Y tienen otro matrimonio de amigo, que es el de Escudero, Parker, quien les habla. Y bueno, pero este matrimonio sí son tramposos, sí son infieles mutuamente. Y entonces traen sus trampas, se las traen a la casa de sus amigos, con lo cual los perjudican y los ponen, nada, les traen problemas, ¿no? De convivencia y demás. Y bueno, empiezan a entrar otros personajes que son de parte de las trampas de Escudero, ¿no? De nosotros dos. Y le complicamos la existencia a Yanola y Lanzón. Y bueno, y eso lo llena de equívocos y complicación y eso es lo que lo hace divertido. Además, Fabián me ha tocado de cubrir otras obras que han hecho y siempre va por el lado del humor. Sí, esta va muy por el lado del humor. Si bien tiene algunos momentos que son un poquito más, se ponen más tenso, no dramáticos nos ponemos, se pone un poquito más tenso. Porque bueno, este matrimonio le está pasando que, nada, tiene miedo a perder el amor del otro, ¿no? De seguridad típica de la persona. Y sí, así es, así es. Que no, bueno, esto es por culpa de este matrimonio que se metió, se les metieron adentro para blanquear sus trampas, ¿no? ¿Y cuánto tiene de vos de persona? Viste que todo encanta, lo que hacemos le ponemos un plus. Sí. Para distinguirte recto, bueno, ¿cuál sería ese plus? Mirá, yo creo que sí, tiene de mí, ¿no? Porque este personaje es bastante tramposo, ¿tiene? ¿Va a salir publicado? No pasa nada. No, pero no, me trae mucho, digamos, yo me inspiré bastante en una época de mi vida que sí, que sobre todo tenía que ver con el descubrimiento de lo sexual, ¿no? De toda la, de la libertad sexual. Y nada, que eso fue cuando era mucho más joven, pero me acuerdo cómo me divertía y cómo muchas veces complicaba también a mis amigos en esto, ¿no? Y, no, y después me di cuenta también, nada, que también la habilidad de, de la mentira, ¿no? Cuando era, digo, uy, qué mentiroso que era, cómo pergeñaba, ¿no? Cómo, porque no le podía decir a mi ex mujer en aquel momento, ahora, en aquel momento, no lo podía, viste, claro, no podía hablar con sinceridad de lo que me estaba pasando y lo que quería experimentar, probar y demás. No podía ser honesto al respecto porque tampoco entendía qué me pasaba. Pero bueno, fue con, tuvo que ver con todo una, ¿no? Un descubrimiento sexual. Y fue buena convivencia entre tantos actores tan buenos y tan talentosos. Me imagino, bueno, ahí, siendo un equipo de fútbol, fue entre amigos, hay pelea de gol, con gente de esta magnitud. Sí. Bueno, ahí hay roces, ¿no? Se llevan bárbaros. Bárbaros. Mira, desde, desde el comienzo, Fabián, el director, porque esto muchas veces tiene que ver con el director y la cabeza de compañía, que en este caso coincide, son Fabián los dos, el director y la cabeza de compañía. Muchas veces, y como es piramidal, viste, y de ahí para abajo, si la cabeza, si la cabeza es contenedora, ¿no? La cabeza de la compañía es contenedora, buena onda, no genera rispideces y demás, de ahí para abajo no se puede armar. Se baja el mismo mensaje. Se baja el mismo mensaje. Y eso fue desde el comienzo. Fabián fue muy respetuoso de nuestros temas de problemas para ensayos y demás. Ahí voy. Y, nada, fue muy contenedor. Y eso se agradeció y el elenco se lo agradece y respondió con mucho trabajo, viste, sin, con muy buena predisposición entre todos nosotros. Y, aparte, esta comedia es muy de, como de, de jugada de fútbol. Entonces, necesitamos, viste, que realmente exista buen, buen clima, buen clima, claro, y cohesión, buen clima de laburo. Bueno, te dejo ir a comer y nos estaremos viendo por la villa. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Fabi. Bueno, tengo el placer de invitar ya a una amiga de la casa, como digo siempre, a Flor Marcasoli. ¿Cómo te va? Muy bien, qué bueno. Gracias por estar acá. Siempre presente. ¿Cómo que soy un sombra? Con Noelia Marzol yo siempre le hago la misma joda. ¿Eh? No, a Noelia Marzol, cuando hace temporada acá, le digo, yo soy un sombra. Claro, está, está. Como Noelia me clavó, le sigo a vos. Ah, no, que soy la segunda opción, ¿no? Entonces, no. No, no, bueno, bueno. ¿Cómo que te clavó? ¿Qué pasó? No, bueno, me mal expresé. Como no vino... Claro, la, 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 la resaca, la resaca. El plan B. El plan B. No, no, no es así. Bueno, pero... Ah, Dios mío. Mirá, eh. Mi nueva plan es que me estoy comiendo. ¿Viste? Hablando en serio, ¿cómo fue tu paso del bailando? Y vos has luchado mucho para llegar al bailando. Y fue súper lindo, fue muy rápido. Ensayamos durante un mes para un ritmo el disco y después ya todos los ritmos venían volando y cada vez era todo más rápido. A mí me gustó la experiencia, me encantaría volver. Siento que, no sé, teníamos mucho más para dar. Eh, como que cuando empezás a encontrar el lugar, ¿viste? Ahí como que nos tocó irnos, pero bueno. Esa sí es parte del juego y creo que merecemos, o yo, no sé, a mí al menos me gustaría una segunda oportunidad para poder al menos durar un poco más. Porque duró poquito este bailando. Entonces era todo rápido, ¿viste? No llegué realmente a disfrutarlo. Cuando lo disfruté un poco ya ahí nos fuimos. Pero fue una buena experiencia. Yo mirá desde la... Es verdad, desde lo personal a mí me da la sensación como que se nos subieron los humos. Mirá que somos un entorno que nos conocemos todos. ¿Viste? Yo le digo, mirá, me da una nota, me rebaja y sigue mirando. Y no, a ver, me parece que todos estamos trabajando, que no hay que olvidarse de dónde uno viene, que uno empezó de abajo. A nadie, nadie nos regala nada. Vos estás trabajando, yo estoy trabajando. Ustedes a nosotros, ustedes la prensa a nosotros, nos ayuda a difundir nuestro trabajo y creo que hay que ser respetuoso. Después para lo personal, yo en lo personal no tengo, ni nunca tuve un drama con ella. Ella lo tuvo conmigo, pero es tema del pasado ya. Yo quiero enfocarme en mi trabajo, en mis cosas, en las cosas lindas, en esta obra que es maravillosa, con compañeros divinos. Después vos como que tenés siempre un pleno crecimiento en tu carrera. Y es lo que uno intenta. También no es fácil, porque tenés que, por ahí no tenés un trabajo, tenés que rechazar algo que por ahí no estás muy convencido, pero cuando lo hacés te vienen cosas positivas, cosas buenas, cosas que realmente merecés. No es fácil, ¿eh? Porque a veces es que no tenés nada y la verdad que se hace un poco duro, pero yo disfruto mucho y elegiría esta profesión una y mil veces. Y tengo las últimas dos preguntas. ¿Cómo es Marcelo y Nelly en el día a día? Y la otra, que me definas a cada uno del jurado. Con un adjetivo, por ejemplo, damos cuenta que yo soy uno del jurado, vos decís Andrés Mesado, por ejemplo. Bueno, es así. Bueno, Marcelo, no, muy generosa conmigo. Ya lo fue el año pasado. Bueno, el año pasado, no, ya el anteaño pasado, cuando participé con la Chipi, con Hernán Piquín. Fue muy generoso, me dio un lugar. La verdad que muy agradecida a él, porque siempre fue muy respetuoso y aparte, en el último tiempo ya habíamos empezado como yo al menos a encontrarle la vuelta y me reía, me divertía, me hacía reír. Me divertía con lo que él hacía también, que hacía cara, viste que hace cara. La verdad es el showman, es el número uno. Estoy muy contenta de haberlo conocido y es una persona muy humilde, la verdad que de 10. Y del jurado... Hay como la primera vez que le pongo una prieta con una pregunta. Y es que hay tantos adjetivos, que vos me pedís uno y no sé. ¿Qué sé yo? Flor Peña acá, por ejemplo. No, bueno, bueno. No, no. ¿Qué estoy diciendo? No, Flor Peña creo que tiene más personalidad de la que mostró. Es como que no tenía personalidad. Pasa que si... Eso es un show, pero cuando ya te empieza a afectar en lo personal, como por ahí le pasó a ella, empezás a sufrir, de verdad. Y no, no podés estar. Eso es un trabajo, es un show. La vida es otra cosa. La vida es... Tu familia es siempre... O sea, tus amigos es siempre tu familia, tu novio, tu pareja, quienes están con vos cuando el resto no te ve, no te ve... O sea, siempre el resto te ve y bárbaro. Los amigos del campeón, que son todos y después ya nadie es otro amigo. Claro, entonces, no sé, me parece que por ahí Flor se lo tendría que haber tomado más como es ella, más como un juego. Así que no sabría el adjetivo. Después Ángel, yo lo quiero mucho. Es bravo Ángel, siempre está súper, súper informado y te tira bombitas antes de bailar, viste, que vos decís... No me la podía preguntar después. De Laura, no... De Laura se fue, de Laura se escapó mi vida. Sí, eso. Y después de Polino, es divino. Yo lo quiero, Polino. Pasa que también, ¿no? Es injusto, porque pones ceros y vos te rompiste el lomo para no decir otra cosa. No, no, odio, odio, odio. Y no es justo. Te matás ensayando, ponen un cero, un uno. Creo que el adjetivo para él sería injusto. ¿Y con la posición, cómo lo llevás? Cuando salí del bailando, alguien que estuvo ahí me dijo, es una jaula de los leones y no está preparado. Mira, yo fui... Creo que era algo que yo quería hacer, lo deseaba, así que lo disfruté. No sé, desde la jaula de los leones. Sí, estás ahí expuesto a cualquier cosa. Tenés que saber bien a lo que vas, porque si no, es como que la pasás mal. Pero, no sé, yo iba a ensayar, a bailar, traté de encontrarle la vuelta a lo que eran las previas y demás, pero sobre todo, que todo el mundo se olvida a tratar de cumplir un sueño. Que el nuestro era para... hacer un comedor para los pueblos originarios que estaba allá en Salta y para todos los que quieran colaborar lo pueden hacer todavía. Nosotros seguimos con ellos juntando cosas para la Fundación Sipas, sea ropa, comida, calzados, alimentos no perecederos, medicamentos, o sea, todo lo que se pueda sirve porque no tienen nada. O sea, las casas están hechas de palo con ropa. Y eso fue lo que más pena me dio. Como que nos volaron muy rápido. Pero bueno, el ganador es uno y no sé, en algún momento nos íbamos a tener que ir, pero creo que fue muy rápido, muy cortito. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Y si tu novio no se me ofende, yo tengo que seguir haciendo sombra por trabajo. No, no, no. Sino que, no sé. Decime. Estás totalmente autorizado. Bueno, muchas gracias, Insania. Gracias, André. Nos vemos y hasta la próxima.